Hola amigos, ¿qué tal? Mis saludos a todos ustedes. Nos encontramos en el cruce de la avenida Alfredo Benavides, cuadra 14, con la avenida José Larco. Vamos a hacer un recorrido por esta zona, en este cruce, para ir directamente hacia Larco Mar, ya que han escrito qué ruta tomar o cómo llegar hacia dicho centro comercial, aquí en el distrito de Miraflores. En primer lugar, llegas acá a la avenida Benavides, procedente directamente, bueno, al fondo está lo que es el Óvalo Cabitos, y se toma cualquier movilidad por toda la avenida Benavides, llegas a este punto, de la avenida Larco, cuadra 7, y caminamos directamente hacia este lado, bueno, si, enfocamos así el lado izquierdo, hacia el oeste. Vamos a ir directamente y conocer, recorrer la avenida José Larco. Muchas gracias por acompañarme y continuamos el recorrido. Esta es una idea de taxis. Acá hay un bus al Corredor Azul. Acá hay, bueno, agencia de viajes, desayunos, restaurantes. Un bus al Corredor Azul. Un bus de las plantas. Porque no le gusta transporte. Está la empresa de transporte. Unidos Chama. Le da, le tiene de churrillos. Acá va a haber un edificio Como dice próximo lanzamiento Edificio el arco Punto PES La dirección Allí me los Ahí las empanadas Tokio Nono Digamos Surse con las calles San Martín Al frente hay agencias de viajes Casa de cambios de dólares Hay un kiosco Trae prohibido Repiere Teléfonos públicos Gramos a gramos De frutos secos Deshidratados De chocolate De semillas Especias Vamos a ver las movilidades Por acá también está la ciclovía Faltó Tras limas También venden Carteras Hay un tragamonedas Estamos ahora en el cruce Con la avenida 28 de julio Vamos a ver este cuadro muy bonito De mural Lo que se ve que hay muchos cables Parecen telarañas Cruzan la avenida Podemos cruzar todavía Ajá No, ya no se puede Pero vamos a seguir aquí Está el 28 de julio Por esta otra unidad de chama Esto se sienta fino Y, ya no se puede Ahora sí, volvemos a pisar Luego de casi un minuto de espera La 107 del corredor azul Acá hay una botica Acá hay un hijo que está aquí Acá venden fungueses, adornos, libros, rompecabezas, cuentos Como una librería Al frente hay también librerías Agencia de viajes Hay una oficina Caja Cusco Alquiler de autos Atención Acá es una playa de estacionamiento Acá se venden sándwiches Sándwiches Los mejores sándwiches Criollos Pavo a la leña Lechón a la leña Pollo a la brasa Y chicharrón Están haciendo cola Están haciendo cola Te dan en forma gratuita Bueno, ahí en esa dirección Te informas de todos los beneficios de usar este tipo de bicicletas Bien Nosotros continuamos Nosotros continuamos Porque tenemos que llegar hasta Al Alcomar Ya se puede cruzar Vamos Incluso acá hay Mancocapa Bueno, acá hay otro Kiosco de dulces Todo lo que es Todo lo que es Galletas Acá hay agencias Todo tipo Acá en la cuadra 10 del arco El muro Loca de caja metropolitana Ahí hay préstamos Una tienda de comida rápida Acá computadoras Todos los artículos de computación Un banco Una agencia de banco Llegamos a la calle José González Llegamos a la calle José González Todavía se venden pizza Las casas Casas de cambios Acá hay un Una agencia bancaria Por ahí muchos usan La ciclovía Muy importante Hay un restaurante chifa Acá Acá también venden Menú Su desayuno americano Dice pan Más huevo y tomate Más café Y o jugo Catorce soles Catorce soles Y muchos precios Desayuno, almuerzo, menú Otro murado Otro murado Otro murado Este es algo bien antiguísimo Cuántos años tendrá Cuántos años tendrá Hay una agencia bancaria De BBVA Una tienda de artículos deportivos Están cerrados Están cerrados Tornaduras Pollo 5 sabores Chaumé de langostino Chaufa especial Chancha con tamarindo Caunlu guantán Pollo enrollado Tallarín con pollo en trozos Guantán frito Y sopa guantán especial Ajá Parte de lo que es Estas unidas Del restaurante chifa Acá hay un spa Acá hay un cactus Playa de estacionamientos Ya estamos cerca Ya llegamos Taxi, taxi Viene un bus El corredor azul La ruta La ruta La ruta La ruta Esta es la 201 Al frente esta la ciclovía Una red más central La empresa de transporte unidos Chama Calle Comandante Aristides Aljovín Cuadra 1 Cada crucero peatonal ya Necesita tu Nuevamente pintarla Hay un letrero informativo ahí J.W. Marriott Hotel El Majestic Casino Calería Comercial Y la Torre Parque Mar Puedes encontrarlo todo Por este lado Torre Parque Mar Torre Parque Mar Torre Parque Mar Torre Parque Mar Bien amigos Bien amigos Y bueno también al que Al suscriptor Al amigo que nos escribió diciendo Cómo llego al Alcomar Este es el recorrido que tendrías que hacer Para poder llegar a esta zona Una zona muy bonita Ubicada Ubicada Bueno al borde del mar En una zona muy concurrida Sobre todo por turistas ¿No? Y para esta parte Vamos a ver por dónde vamos a cruzar Y llegamos A la zona El Centro Comercial Larcomar Lo que era el Parque Salazar Podemos cruzar Y bueno hay un auto Que no le han bañado tiempo Estamos por este lado Acá hay una ciclovía Y ahí está el JW Marvel Hotel Bien amigos Hasta aquí Nos quedamos Vamos a continuar el próximo video Muchas gracias por todo Nos vemos Chau